Tres deportistas del Club Academia y uno del Club Nueva Generación, junto a seis más de Bucaramanga, integran la selección Santander que estará en Juegos Nacionales. Nosotros estamos en la selección y por algo fuimos, porque somos fuertes y podemos, esperamos dar lo mejor de sí para dejar en alto Barranco Bermeja y ante todo Santander. El trabajo ha sido muy largo, los entrenamientos han sido muy duros, pero se ha hecho lo mejor, se ha entregado hasta el alma para poder ir a traer el triunfo, que es lo más anhelado. Los deportistas de la ciudad son Iván Gómez, categoría hasta 63 kilogramos, Andrea Delgado, hasta 67 kilogramos, Karen Ortiz, hasta 77 kilogramos, Omar Cárdenas, hasta 74 kilogramos. Deportistas que lograron su cupo y ahora esperan medallas en estos Juegos Nacionales. En el deporte, pues, esperanza no hay, hay objetivos. Y el objetivo es decir por la medalla de oro, hacer, dar lo mejor, lo máximo de uno para lograr ese título. Este tiempo que queda, darle fuerte a los entrenamientos que nos sirvan de preparación para poder traer una medalla a cada Barranca. Estos secundistas ya completan cerca de un año de preparación de la mano de sus técnicos. Pues con estos cuatro muchachos tenemos esperanzas en cuanto a los resultados. Son muchachos que ya tienen un proceso, que ya han sido campeones nacionales en categorías juveniles, en categorías avanzados. Esperamos que ahora en la categoría de negros puedan tener un buen resultado. Un evento que se puede considerar como los Juegos Olímpicos de Colombia. Se celebran cada cuatro años y, pues, aquí está el resultado de ese trabajo, de años de esfuerzo. Los secundistas tendrán rivales de los departamentos de Boyacá, Bolívar, Bogotá, Antioquia. El entrenador de la selección Santander es Cristiano Ortega.